La convocatoria 894 de Mil Ciencias ha traído novedades para las instituciones investigadoras, los grupos de investigación y los investigadores. En esta oportunidad vamos a recordar cómo registrar nuevos datos en las asesorías de trabajo de grado en nuestro CBLAC. Yo soy Carlos Duzan Pulesio y estos son los apuntes del profe Caduzan. Bienvenidos. Paso 1. Verificar tener a la mano la información suficiente, el certificado de edad o el acta de grado de los estudiantes, la guía de verificación que hemos diligenciado y el documento que muestra que ha subido el trabajo al repositorio, además de nuestro correo electrónico para verificar el correo electrónico del estudiante. Lo exigen y es obligatorio. Recuerde que el CBLAC le da muy poco tiempo para registrar información. Si usted se demora un poco buscando la información por no tenerla en la mano, se le va a cerrar. Paso 2. Una vez ingrese a su CBLAC, vaya a actividades de formación y pulse clic. Paso 3. Busque trabajo dirigido y pulse clic. Paso 4. Busque el trabajo de grado que vaya a mejorar o al que vaya a registrarle la nueva información y pulse clic en editar. Paso 5. Ya en el trabajo de grado, busque registrar personas y pulse clic encima. Paso 6. En la nueva ventana que se abrió, al lado superior izquierdo, está el buscador de personas. Busque la casilla de identificación donde va a colocar el número de cédula que encontrará en el acta de grado o en el certificado de DARK. Paso 7. Pulse clic en el botón Buscar. Paso 8. Si le aparece cero registro, entonces dar clic en el botón Registrar. Paso 9. Le aparece una nueva ventana que le da la opción de diligenciar los datos del estudiante. Estos datos preferiblemente sacarlos del acta de grado o del certificado de DARK por aquello de la ortografía. Igualmente, recuerde que las casillas con asterisco son de obligatorio cumplimiento. Paso 10. Una vez diligenciadas mínimo las casillas con asterisco, pulse clic en Guardar. Paso 11. Verifique que le aparece el nombre del estudiante en la parte inferior izquierda de esa ventana. Al frente, seleccione el tipo de vinculación que es orientado. Paso 12. Debe aparecer en la ventana en la parte superior derecha el nombre del estudiante de la cédula, el país al cual pertenece y el tipo que es orientado. Paso 12. Debe aparecer en la ventana en la parte superior derecha el nombre del estudiante de la cédula, el país al cual pertenece y el tipo que es orientado. Paso 13. Finalmente, debe aparecer todas las personas vinculadas. Estos son asesores y graduados. Gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.